Cecilia de Ríos Cecilia, ¿nos podrías contar cómo llegaste acá y tu testimonio sobre el embarazo? Bueno, yo tuve un embarazo ectópico y quedé bastante mal Entonces, un poco que estábamos desesperados con mi esposo, no sabíamos qué hacer Y por intermedio de los anuncios nos enteramos del doctor Dueñas Vinimos acá y producto de ello es Valeria Jimena Estamos muy orgullosos de ella, la queremos un montón, es una niña muy sana Ella tiene ahorita, recién acaba de cumplir dos añitos Y también estoy esperando otro bebito, ya estoy en mi quinto mes de gestación Sí, y lo que más nos gusta es el sentido familiar del doctor O sea, nosotros acá nos sentimos muy a gusto El doctor nos trata muy bien, hay mucho cariño Y mucha responsabilidad por parte de él Entonces eso nos da tanta seguridad que venimos muy contentos Siempre en los controles, siempre preocupándose por nosotros Y sí, me quedo con dos, bueno sí Pero felices, muy muy felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video